Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Nuevamente, la resolución del último examen para el ingreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología es en este caso en el área de Física. Tenemos el siguiente problema. Dice que tenemos dos masas, la masa 1 de 2 kilogramos y la masa 2 de 5 kilogramos, como muestra en la figura. Ahí está la figura que nos dan. Bueno, dice que el coeficiente de fricción cinético entre la masa 2 y la superficie es igual a 0,2. Si aplica una fuerza F a M2, me piden calcular la fuerza F necesaria para jalar ambos bloques hacia la derecha con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre a la masa M2. Primero, la fuerza que queremos hallar. Como el objeto está yendo hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario. Luego tenemos su peso, que es masa 2 por gravedad. Y recordemos que la masa 1, como está encima de la masa 2, también le va a influir. ¿En qué manera? Cargándole el peso a la masa 2, masa 1 por gravedad. Y como hay contacto con una superficie, hay una fuerza normal que le vamos a llamar N1. Ahora, por las ecuaciones de la dinámica, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tuviéramos normal 1 menos masa 1 por gravedad, menos masa 2 por gravedad, igual a 0. Ahí está la fuerza normal 1, masa 1G y masa 2G negativos. De donde sale que la normal 1 es igual a masa 1G, más masa 2G. Reemplazando los datos, la masa 1 vale 2, G vale 10, la masa 2 vale 5, G vale 10. Y tuviéramos que la normal 1 es igual a 70 N. ¿Para qué nos sirve hallar eso? Justamente para hallar la fuerza de fricción, que es la ecuación que enlaza la parte de las fuerzas horizontales con las fuerzas verticales. La fuerza de fricción, por concepto, es µ por normal. En este caso, la fuerza de fricción 1 sería µ por normal 1. Reemplazando, el coeficiente de fricción cinético vale 0,2. Recordemos que la masa se está moviendo. Entonces, la fuerza de fricción 1 sería igual a 14 N. 0,2 por 70 sería así. Ahora vamos al otro plano, o al otro eje. En este caso, el eje horizontal. Para eso tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa en cuestión, que sería la masa 2 por la aceleración. Por eso, la masa total sería la suma de ambas masas. Más palabras, 5 más 2, tuviéramos 7 kilogramos. La fuerza tiene que jalar esos 7 kilogramos. Volviendo a nuestro gráfico, la fuerza F es positiva. La fuerza de fricción 1 es negativa, igual a la masa total por la aceleración. Reemplazando datos, la fuerza de fricción es 14, la masa total es 7, la aceleración es 3. 7 por 3, 21. El 14 pasa a sumar y 14 más 21 me daría 35 N. Esto sería la solución para ese último problema de física. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.